Hola, ¿buscas un proyecto de vivienda que cumpla con todas tus expectativas, pero aún no lo encuentras? Citizen es exactamente lo que estás buscando. Aquí no existen los peros. En Citizen vivirás en una ubicación privilegiada en el occidente de Bogotá. Este proyecto se encuentra en una zona altamente residencial en la calle 13 con avenida Boyacá, un punto estratégico de conexión con zonas de interés de la ciudad. Citizen hace parte del megaproyecto central, un gran desarrollo urbanístico, con espacios seguros y acceso a variedad de servicios. Aquí encontrarás todo lo que necesitas en un solo lugar. A pocos kilómetros de distancia encuentras más de 7 centros comerciales, como el Centro Comercial Multiplaza justo al frente, Centro Comercial Salitre Plaza, Centro Comercial Plaza Central, el Centro Comercial El Edén y más. Gracias a su estratégica ubicación, moverse dentro de la ciudad no será un problema. Cuenta con acceso directo a la avenida Boyacá, la única que conecta la ciudad de norte a sur. Tener alternativas de movilidad a la mano en una ciudad tan grande, sin duda mejorará tu calidad de vida. Tendrás acceso a múltiples zonas sociales completamente dotadas, como piscina, gimnasio, co-working, terraza transitable y mucho más. Espacios diseñados para que adultos, niños y mascotas disfruten de Citizen. Apartamentos dedos y tres alcobas con full acabados, con un área construida desde los 58 hasta los 86 metros cuadrados, incluyen parqueadero depósito. Cuentan con un excelente diseño y distribución que permite aprovechar muy bien todos sus espacios. Y además puedes escoger diferentes tipologías. Te invitamos a que aproveches nuestros beneficios por lanzamiento. Citizen es un proyecto de la constructora Marval, con más de 45 años construyendo los sueños de vida de los colombianos, con más de 132 mil viviendas entregadas a nivel nacional. ¿Le encontraste algún pero? Por supuesto que no. Por eso quiero invitarte al gran lanzamiento de Citizen este viernes 9 de agosto desde las 10 de la mañana. Ven con toda tu familia. Los esperamos en la sala de ventas para que disfrutes de un rato muy agradable y además podrás conocer nuestro apartamento modelo.